¿Por qué las ostras fabrican perlas? Las ostras fabrican perlas en defensa propia. La elaboración de la perla comienza cuando un pequeño objeto, como un parásito, un grano de arena o alguna otra partícula, se introduce en la concha de una ostra. Este objeto extraño desgarra el tejido y arrastra hacia sí células que lo terminan envolviendo, formando el saco perlero. La pared de la ostra empieza a segregar el nácar y se deposita alrededor del núcleo formado por el objeto extraño. Se tienen sucesivas capas concéntricas. De esta forma, el pequeño objeto que originó el proceso queda convertido en una perla. Entre las ostras capaces de producir perlas, solamente una entre un millar puede elaborar una perla que alcance algún valor. Si crecen en el fondo de la concha, serán aplanadas de un lado. Estas se llaman perlas de botón. Si están unidas al caparazón por un angosto cuello, se llaman vejigas o ampollas. Y si son muy pequeñas, se llaman perla semilla. Las perlas que son grandes, redondas y tienen un brillo delicado, sin defectos, reciben el nombre de primer agua. Y son más valiosas. Dependiendo de los alimentos consumidos por el animal, se pueden obtener perlas de diferentes colores. Incluso se han encontrado perlas de color negro al sur del océano pacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!